Luego de indagaciones y de un allanamiento en un estacionamiento abierto al público del barrio La Ceiba de Ocaña, efectivos de la SIJIN capturaron a un hombre apodado El Viejo, quien tenía dentro de este establecimiento dos armas de fuego sin permiso para porte o tenencia. De acuerdo con la policía, lograron establecer que dentro de este local, el detenido de 59 años y natural y residente en Ocaña ocultaba una pistola calibre 7.65 mm y un revólver marca Smith & Wesson calibre .32 junto con municiones. La institución informó que estos elementos bélicos podían ser utilizados para cometer hechos delictivos. Destacó que El Viejo y las armas incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones. La policía agradeció a la comunidad, pues debido a las informaciones suministradas por habitantes del sector afectado, se pudo dar con la captura del delincuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!